No os vais a creer este vídeo, es demasiado troll, demasiado XD, demasiado irreal, parece que estamos en la Matrix, acaba de soltar Brolystar su colaboración con Baby Shark y han sacado la skin, pienso que es la más troll, de hecho cuando yo empecé a jugar a Brolystar nunca me esperé ver una caca de skin en Brolystar o sea, es brutal y no estoy hablando de esta skin del tiburón bebé, de Baby Shark, de la canción, no, estoy hablando de la skin más troll de Brolystar es Spike Kaka, ¿cómo te quedas amigo? Spike Kaka, son 199 gemas, incluye reacción, icono y sprite y por supuesto en este canal Aniquilo se la va a comprar, actualiza su código y va a comprar la skin de Kaka de 199 gemas esta skin, para quien se lo pregunte, no le puede tocar en Premios Star ya que es un aspecto mítico los aspectos míticos y legendarios no tocan en los Premios Star, en los drops legendarios, en los drops míticos, en los drops super especiales así que si quieres comprarla tienes que ahorrar 199 gemas como estás viendo aquí acabo de comprar la skin más troll del juego ¿tú pensaste alguna vez que existiría la skin Kaka? en Brolystar es que realmente me rompe la cabeza y por supuesto vamos a jugar con ella también ha llegado un nuevo desafío que se llama la ola del tiburón bebé donde podemos conseguir extra 6 premios Star muy interesantes gracias a esta colaboración de Baby Shark por Brolystar con las skins de el bebé tiburón y Spike Kaka mirad todas las skins que tengo de Spike, comenta cuál es tu favorita y yo acabo de darle a la de Spike Kaka literalmente creo que me van a banear el vídeo o me lo van a desmonetizar por decir Kaka bueno Kaka no, pero si digo Mir, si digo Mir, me lo desmonetizan me lo desmonetizan porque Brolystar no pasa nada pero YouTube, madre mía la que lía vale, la primera vez que juego, lanza Kaka, lanza Kaka y además también hay un chupacharco ahí como para... no, no me lo creo, eh vale, el gacha por supuesto es el mismo los gaches ya sabéis que no cambian y lanzo Kaka y cómo será la super, amigos, cómo será la super tengo ganas de ver la super ahí está, acabo de matar a Piper izquierda, derecha, derecha, izquierda todo lleno de Kaka, amigos ¿qué es esta skin? ¿qué es esta skin? no me lo creo hiperforza cogemos el balón y... holazo con Spike Kaka es que nada más de pensarlo, amigos que es Spike Kaka y lanza Kaka y la super es Kaka o sea, es demasiado Kaka es que mira la super, tío es la super de Kaka Dios, todo lleno de Kaka y Kaka que vomita porque se le ve ahí en la boca el arco iris es demasiado hardcore esto, eh es demasiado hardcore bueno, la primera victoria llevamos un premio star extra aparte del de la victoria del día 200 gemas y ahora el de la victoria del desafío dos épicos continuos 200 de oro 400 en un momento vamos con otra partida que he activado el spray la reacción y van a flipar los enemigos ojo el primo quarter va esa skin me gusta mucho, eh esa skin me gusta mucho atentos ahí va es que es demasiado, tío es demasiado mira, mira, mira le voy a dar también al emote es demasiado, amigo es demasiado, Jargo ¿dónde vas tú? compañero vale, ahí tenemos uno que lo elimino rápido pásala pásala aquí va el golazo izquierdo-derecha uh yeah espera se lo paso a Edgar reviento por aquí un poquito ahí están todos eliminados cuidado y ahí va el golazo lo siento el primo me saltaste y vi el hueco debajo tuya gol, 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 gol golazo atentos que tengo la hiper me lanzo la hiper Aquí está el Papi Aniquilo reventando Vuelve a encontrar hueco ¡Golazo! Segunda victoria Esto es brutal Además, es un desafío bastante fácil Porque son 6 victorias En las... ¡Un mítico! 500 blindes, ni tan mal 6 victorias Donde es imposible perder Porque no hay derrotas Si pierde, vuelve a jugar Así hasta el infinito Que consigan las 6 victorias Esto puede ser golazo Esto puede ser golazo ¡Madre mía! ¡Qué golazo! ¿Qué pasó? ¡Spec Señor Oscuro! Aniquilo siempre está a tope Se lo hubiera pasado yo Espérate que golazo ¡Ah! Lo pararon, lo pararon Pa, 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 para, pa, pa ¡Golazo! Ya ha completado la primera fase 3 victorias continuas Increíble momento ¡Bibyshark! Y... Especial La verdad es que Nos han tocado buenos premios Estar Épico Mítico Y ahora especial Ni tan mal Vamos amigos Que esto tiene que ser golazo Te pongo ahí eso facilito Vamos, márcalo Ah, vale Estoy yo, estoy yo, estoy yo Lanza otra super ¡Uh! ¡Qué golazo! Con los tres en portería Increíble El... El Baby Shark Caca este ¡Vamos! Que lanza un retrete En la super ¡Ja, ja, ja! La Bin ¡Qué divertido! ¡Qué increíble amigos! ¡Qué brutal! No sabía que lanzara Un retrete ¡Mira el retrete Cómo llega! ¡Ja, ja, ja! ¡Muy chido, eh! No me había dado cuenta Larry Voy a lanzar Voy a lanzar Voy a lanzar esto aquí ¡Oh! Lo he pillado todo Lo he pillado todo Canta todos los básicos Papi, aniquilo Venga, venga, venga Que se viene Que se viene el momento Se viene el momento Cumbre ¡Uh! Su Larry está enfadado Su Larry está Enfadadísimo ¡Vamos! Marca ya golazo, eh ¡Vamos! ¡Qué bonito! Una victoria más Y será nuestro Este desafío Súper especial Ni tan mal ¡Vamos! ¡Exta victoria Mi gente! Última partida Última partida ¿Será que jugamos O en contra De Primo Tiburón? No El Primo Baby Shark No se lo ha comprado Gente, eh Se han comprado Más personas Esta skin caca Que el Primo Tiburón, eh Poned en los comentarios ¿Cuál es vuestra favorita? Ojo Que puede ser el momento Puede ser el momento Del gol, 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 gol ¡Guaso de Anikido! ¡Qué bonito! Con el retrete Con las caquitas Con todo Porque están ahí Como distraídos Mira Tara Lanza arriba la Super ¡Bien! ¡Bien Tara! ¡Bien! ¡Bien Tara! ¡Bien! ¿Por qué hay que lanzar arriba la Super? Porque esa Super Lo que hace es abrir zona Y solamente Ella abre zona Esto puede ser interesante A ver si puede ser interesante ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Uy! ¡Qué bonito iba a ser! ¡Madre mía! Menos mal que el Dynamite Lo paró, eh Si no era golazo Ya Si no era golazo Era golazo Mi gente Era golazo Increíble Ahí va la caca Es que lo pienso Tío Y es increíble Que esté lanzando cacas En Brawl Stars Nunca me imaginé esto Mira, mira, mira Te lo ha dejado a huevo, eh Te lo ha dejado a huevo Marca el golazo ¡Claro que sí! Así se juega Brawl Stars Así se juega Ballon Brawl Vale Último premio Star Y he ganado el desafío Me van a dar dos premios Que es El premio Star Y esta reacción Súper única Y exclusiva De verdad Completar este desafío Porque el Baby Shark Es de la colaboración De Brawl Stars Por Baby Shark Así que mi gente Ya sabéis Si queréis Compra al Tiburón El primo O a la caca De Brawl Stars